Bueno, querida familia Ollina, en una fecha tan importante como en la que se avecina, quiero entregar un saludo a todos los habitantes de esta linda tierra que se llama Valle, mi tierra, lo digo con orgullo mi tierra porque soy nacido, criado, educado, momento importante en mi vida lo que he pasado acá. Quiero apoyar esta instancia para enviar un saludo laideño, un saludo deseando un nuevo año para todas las dos habitantes de Ovalle. Quiero Dios que en el año 2012 podamos cumplir metas importantes, quiero Dios que la familia Ollina cada día sea más unida y bueno, yo aprovecho esta oportunidad también para agradecer a Dios la posibilidad de haber trabajado un año más por el municipio de Ovalle, por el gobierno comunal de Ovalle, el gobierno con el que me siento plenamente identificado y no sé, yo miro con mucho optimismo el futuro de Ovalle. Hemos enfrentado momentos difíciles pero creo que cuando hay unidad, cuando hay mística, cuando hay amor por lo que uno hace, yo creo que las cosas salen adelante. Yo confío mucho en los valores ovallinos, en todo el material humano que tenemos acá, entonces eso va a permitir que Ovalle logre metas importantes para el año 2012. Termino deseando una feliz Pascua, un próspero año nuevo a toda la gente de Ovalle. Quiero Dios que en estas próximas fiestas de fin de año no tengamos que lamentar accidentes. Yo creo que eso es posible si realmente tomamos con la debida responsabilidad, con la debida autoridad este momento tan importante que es justamente el nacimiento de Cristo. Yo creo que en honor a ese hermoso niño que nació de forma tan humilde en Belén, deberíamos nosotros rendirle un homenaje, teniendo un buen comportamiento y repitiendo, siendo austeros. Creo que eso es muy importante. Un abrazo a todas las familias de Ovalle, a los jóvenes, a los adultos, en fin, a todas las instituciones que día a día luchan para hacer de Ovalle una gran comuna. Una comuna que haga feliz a su gente y creo que para eso optamos, luchar para aquello. Para que Ovalle sea, repito, una comuna feliz, una comuna que realmente proteja y nos haga crecer a todos. Muchas gracias.